Pasamos ahora a otros temas en Santa Cruz, 55 de los 56 municipios del departamento han determinado asumir la extrema medida de presión de bloqueos a partir de las cero horas de esta jornada durante 48 horas exigiendo al gobierno el desembolso de enero para reforzar la seguridad y la bioseguridad en sus sistemas de salud. Tal como lo anunció el presidente Adán de Cruz, a las cero horas de este martes inició el bloqueo de carreteras en cinco puntos de nuestro departamento. Alcaldes piden atención a las autoridades nacionales, aseguran que no cuentan con recursos económicos en sus municipios para afrontar la lucha contra el coronavirus. Sí, estamos haciendo cumplir lo que se ha hablado en Andecruz, el bloqueo en los municipios de toda la provincia de Santa Cruz. Estamos dando cumplimiento a lo previsto, pues no, que se iba a bloquear de las cero horas. Los bloqueos se encuentran en Cotoca, El Torno, Roboré, San Javier y San Ignacio. Esta medida de presión es por 48 horas, sin embargo, si no atienden sus demandas, el bloqueo podría ser indefinido. 48 horas, 48 horas, sí, desde las cero horas. Estamos trabajando aquí con la maquinaria para, cerrando aquí la vía ya, para cumplir lo que se ha hablado, pues no. Solo permitirán el paso de ambulancias debido a la emergencia sanitaria. Ningún otro motorizado podrá pasar las vías cerradas. Los alcaldes de los distintos municipios esperan una pronta respuesta por parte del gobierno central.